Este que ustedes ven aquí es Los Crepúsculos de Anthony Wayne Drive. Es un libro que se publicó ya hace algún tiempo en Detroit. Hoy fue publicado con un grant del Michigan Council for the Arts, una especie de fundación para las artes del estado de Michigan que hay en todos los estados. Y es un libro curioso, que está centrado sobre la nieve, sobre climas de frío, de dolor, de lejanía. Sin embargo, tiene muchos textos que tratan sobre el jazz y sobre músicos, especialmente el gran genio Charlie Parker. Charlie Parker fue inmortalizado por Cortázar en El Perseguidor, en Johnny Carter, gran genio. Y yo quise escribir una pequeña metáfora de dos pájaros, del pájaro metafísico, si se quiere, Bird. Y un pajarillo que llevamos a la cocina y que murió allí, en la cocina del poeta. Mientras Bird moría, él estaba viendo un show de la televisión. Aquí hay mucho ruido de gansos y de toda clase de palmípedos y de pájaros, así que está bien, ¿no? Vamos a escuchar una poesía de este libro, que algún crítico llamó Los Corpúsculos de Anthony Wayne Wright, en vez de Los Crepúsculos, un título que alude a Los Crepúsculos de Marul, de Neruda. Es una forma de homenaje al bate. Vamos a escuchar Muerte de Pájaros. Con música de Charlie Parker, con música de Bird. Muerte de Pájaros. Bird, nos dice Ed Love, murió riéndose a carcajadas, mirando el show de Jimmy Dorsen en la TV. Como para buen romántico, debe ser, los testigos aseguran que un gran trueno resonó en los espacios ese día, 12 de marzo del 55, justo cuando Bird moría. Otro pájaro, esta vez, un humildísimo pajarillo de Michigan, murió esta mañana en nuestra cocina, a donde ayer lo trajimos, herido sin vuelta, mi signo exterior. El pájaro, esperó la muerte, un humildo preparado y en la cocina, con la dificultad de pájaro sentado en su nido de muerte. La cocina del poeta, es un lugar para morir, porque ella es austera, tiene algo de monastro. La comida no sobra, las cucarachas la abandonan por su sola. En su vecante sitio, el tiempo es redondo, y se observa a sí mismo, como en una cuchara, o espejo mágico, que reproduce lo que no existe. Un sitio así, tiene mil caras, donde recibían, otrora, un gallo y un genio, y hoy, solo la leche fluye como un milagro de la paciencia. Ahora sé que ambas, verdes y genio, y el humilde pajarillo del aire, residen en un abismo, donde un solo posible, donde equivale a todos los posibles. Unidos en el cristal de la muerte, algo que tiene sentido, solo fuera de ella, fuera del acto, y al principio de morir, debemos aprender. Queremos al pajarillo, dejamos al pajarillo entonces, que sea la música, por fin, la música, aquella. Gracias por ver el video. ¡Gracias!